el desguace de doggie fluke ah por cómo va todo esto probablemente sea el último nivel ya está en el quinto coño qué es eso Helen usó a disfrutar de nuestras camisas en la floresta me odiaba a la floresta tiene que ser un perro o un psicólogo para querer vivir en un bosque ardilla o psicópata para querer vivir en un bosque si me llegara el internet no me molestaría pero bueno, en general no es la opción, no? no es la onda no es la onda ay dios bueno acá vamos a revivir el pasado pilas qué es eso blanco? me acerco me voy a morir qué? ay la concha mi madre jajaja qué susto me pegué había un caramelo había un caramelo yo quería el caramelo voy a agarrar la pila acá el abismo y ahora vamos a agarrar ese caramelo hay un palo, eh tengo miedo qué susto voy a apagar el interno probé ¿no? tengo miedo lejos lejos Una trampa de oso. Casi me meto en la trampa de oso a las oscuras. Mira, a ver acá. ¿Qué son estas cosas? Ah, se giró. A ver, mecanismo debería andar por aquí, dice. Y aprieta algo, ¿y no? Oh, no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dios, tenía curiosidad si me iba a ver o no. ¿Qué mierda era eso? Dios. Dios. Ah, tardí por ahora. A ver, Capata, que espera que le dé la vuelta ahí. No sé. Esperaré. Espero. A ver, viene. Porque este como que está tocando. Aquí está, segundo mecanismo. ¿Qué pasa? Tengo que hacerlo en el orden que lo está haciendo él. Lo giró. ¿Y este? Ahí se lo no hizo nada. La tercera palanca ya está todo listo. Seguro que ya no han empezado las peleas. Será mejor que me pongan los patines. Tengo una entrada. ¿Cierto? Debería una pelea. Winnie el friki. En fin, las normas son normas. Si quieres entrar, tienes que conocer el protocolo de acceso. Búscate la vida y déjame en paz. ¿Ok? Más pila. Bueno, donde no tengo que ir es hacia allá. Definitivamente. Pero ahí hay un caramelo y lo quiero agarrar. Sí, sí, sí. Listo. Bueno, el tipo lo que hizo fue ir. Creo que marcó este, ¿no? No me voy a acercar ahí porque solo me iba a morir. Después marcó este. ¿Cómo que te vas a colar? Si tenés una entrada. ¿Por qué dice que se va a colar? Está arrumado ese. ¿Para qué le dan un palo? Para cabrear al perro. Encima de lo peor de lo peor. Además de secuestrar a chicos, maltratan animales. Se parecen estar todos muertos. A ese duke supuestamente es al que tengo que matar. Saco a pasar a los perros en vez de pasear. Un par de trucos de chupata. Hay que matar a los perros. Hay que matarlos a todos. ¿Qué es eso? ¿Un hacha? Ah, sí. ¿Lo puedo agarrar? Oh, sí. Agarra la hacha, mierda. ¿Qué hay acá? Tengo miedo ahora de las trampas. Un caramelo. ¿Me iré a morir? Chup de pasto. Oh, oh. No les perdono nada. Bueno, pero lo bueno es que eso hizo que él salgara. Yo me mando con pancha por mi casa, ¿no? Uh, balazo. La pregunta es millón. Ahora es por qué lado va a volver. ¿Por acá o por allá? O no vuelve más. Eso también puede ser. Dame la palanca para abrir las rejas, las puertas de la... De los perros. Esto estaba vacío, ¿no? Ya fue. Vamos. Sí. Shit, el perro. El perro no escuchó. Ah, no puedo hacer nada. Está la puerta cerrada. No puedo hacer nada. Voy a guardar como por acá. Y voy a subir. A ver qué pasa. Arriba. Técnicamente... Yo tengo mi entrada, ¿no? Un manual para diestrar perros. Ah, acá estaba hoy yo. Mirá lo que hace. Es que a tú. Se la toco con la mano. Lleva un arma ese. Con todo armado. Por algo me marcaba él, ¿no? ¿Qué pasó? Me chequeé. Ay, Dios. ¿Qué haces un periodista filmando esto? ¿Qué haces? ¿Qué pasó? No entendí. O sea que... No me puede ver ese... Antes de eso, el perro está despierto. ¿No? ¿No? Todo por un caramelo. ¿Algo más en esta celda? Ok. Entonces no me tiene que ver ese tipo. Por algún motivo me marca ese con una luz. Dentro los tiros, creo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que son muchos? ¿Qué pasa que son muchos? Ah. Están todos armados. Le disparo uno y me matan los demás. Tengo la entrada a la mano, ¿no? Sí. Este sé que no me tiene que ver. O eso que me reconoce. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, me quedé sin pide. Hola Brain, ¿qué onda? A ver, bandero más, ¿qué es esto? Ok. ¿Qué? Ah, bueno. Esto no se puede abrir, ¿no? ¿Qué es esto? Ayuda. Otra vez. El abismo. Voy a sacar el caramelo al perro. Se lo dejo la reja abierta. Para cuando venga el otro que está armado. Capaz lo mata, ¿no? Probemos. Voy a sacar el caramelo al perro. Puede ser que también tenga que venir así. A ver si logro antes de que maten a la activa. Voy a sacar el caramelo al perro. Voy a sacar el caramelo al perro. Oh, no. Andrea está muerta. No. No. No, de nuevo. Recuerdo en el orden de Dark, tenías las velas. De mierda, no sabía. Carajo. Concha de tu madre. ¿Cuántos tenemos que pegarle? Así es Hablando de asustarse Ahí viene Uy, Dios Están súper rápidos Son más rápidos que las ratas Ratas con alas, no Ay, mierda Pensé que todavía estaba dando vueltas Como un boludo Dale, Brian Acá bien cerrado, ¿no? Balas Ahí está el laberinto Había gente ahí Guarda con el pozo ¿Esto es un baño? Sí Igual guarda con el pozo ¿Qué? 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 ¿De dónde venía? Ah, pensé que iba a volver Hay un pozo, creo Uy, ¿cuántos son? ¿Estos son nenes también o no? Ah, no Son tipo ninchas Mañana Ok O sea que tengo hoy a la noche para matarlos a todos Esa es silla de rueda, ¿quién es? Si todos esos van a patrullar los pasillos Puta madre Calculo que no todos No Si, ni me moví, ¿por qué me vio? Es que es que el botón menú Llega este buen momento para verme morir No Hola, porrito Quiero el carácter Quiero dejar la reja abierta No sé cómo salvar a esa piba Creo que no puedo Si le doy una Ah, le voy a dar un hachazo Esa acabó la forma de salvar a la piba Es que el juego me dice o no Andrea está muerta O sea que Al tipo puede entrar Y no lo mata Yo le voy a pegar un hachazo al coso Voy a cargar otra vez Creo que yo dejé la puerta abierta al pedo acá ¿Está despierto? Casi me manda con el perro despierto Caramelo ¿Qué onda Masta? ¿Qué hacemos? ¿Qué onda Masta? No me veas No me veo I Trato de dominar la lengüística. ¡Oh! Sacaron al perro. ¿Y ahora? Ellos están siguiendo al perro, ¿no? Sí. Definitivamente. Volvé. Volvé acá, perrito. Dale. Este debe estar mirando para allá, así que no me importa mucho. Capaz podría ir así. Me paso caminando por atrás y no me ve. ¿Ves? Es obvio que hay gente que mira eso. Si no habría gente filmando. ¿Dónde está el perro? Ahí. En salones, más cuantos. Hijo de puta. Déjame pasar, perro de lor. ¿Nunca piensa volver acá? Ahí está. Ahí lo veo. Ahora lo veo, por lo menos. Una catorce. Una catorce. Bueno, ya fue a mente que manda. Me muero y voy a arbol. El gran push-shock, el torneo. No acepto. Ahí está. Pasé. Pasé. Voy a cargar las pilas. Una baracha. Balas. Terrible poso acá. Ahora, con ese reflejo que hace ahí, ellos no me ven. Será que no, ¿no? Voy a probar hasta dónde puedo caminar acá. Es un cigarrillo que gira. Es un cigarrillo que gira. No. No. Como que habla como que se va a mover, pero... Después no se mueve. ¿Eh? 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 Este pozo acá me da miedo. ¿Te quiero buscar a ese? Me escucho. ¿Eh? ¿Eh? Voy a por si. O sea que estos van a estar acá vigilando todos. Weuu. ¿Estoy citando, y lo tiene al lado? Come tarántula Bueno No estoy asentiendo de tratar de despejar el camino de silvestre Se lo llevaron para allá ¿Y ahora para dónde van a ir? Uno fue al baño Manuel para el extraperro Vamos a ir a la entrada esa Esa se va a quedar parado ahí Este es un buen lugar para esconderse Entonces cuando patrulle así Ahora está mirando para acá No lo puedo matar de frente Tiene un arma también A ver, ¿qué otro camino hace aquel? A ver, vuelve Me cago o se se va a quedar ahí parado Aquel Quizás cuando venga hasta acá Le puedo dar un hachazo a la espalda Después veo cómo hago con aquel Podría intentar no matar a nadie también Quiero hacerlo igual, pero ¿Dónde está la diversión en eso? Se ve hacia allá Acá hay una pared Porque yo también podría Ir por aquí Y ver qué hay allá A ver a la que pase Lo que hay No, va muy rápido Va a acercarme en sigilo y matarlo Bien, entonces Voy a ver Qué es lo que hay ¿Qué era eso? Hay un ojo ahí Puedo ir por allá, sí Yo venía de ahí, ¿no? Creo que la única salida de acá abajo Sí Me parece que sí A menos que haya algo para pasar para allá La única forma es entre estos dos Bueno Oh, no hay nada Ah, espera allá El caramelo Dios santo, lo vi justo Concha de tu madre No puedo pegar Hay otro ¿Ellos se pueden caer en los pozos Si yo los llevo hasta ahí? Puede ser, ¿no? Estamos mal con las pilas Entonces Hacia allá no hay nada Por allá abajo nomás Esperar a ver si sube Ahí viene Que no sé hasta dónde va Ah, está ahí Está ahí Oh, más allá ¿Aló? ¿Aló? Oh, más allá Mierda De alguna forma lo voy a tener que matar Sería bueno cuando entraba al baño Pero si no estuviera este acá Ve No, no llego ni cagando Bueno, voy a intentar acercarme al otro A ver si me ve A ver si me ve Cagamos No se fue Porque es como que lo tenés en la vista pero no Dios, que mierda quieren que haga entonces No se fue No se fue A ver A ver No se fue ¿Qué está haciendo este con los pibes? No se fue No se fue Era bueno que haya una forma de hacer algún ruido para atraer a los tipos Acá puedo Acá puedo ¿Qué es esto? Todos tienen arma, la puta madre Shit Me escuchó Me escuchó Ok, vamos de vuelta Ok, vamos de vuelta A los tiros con este Vamos de vuelta Llegamos el cadáver hasta acá Para que el retorno lo vea Ok, vamos de vuelta Ok, vamos de vuelta Voy a intentar otra vez ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no lo puedo matar con sigilo como hago con otros de espalda? ¿Qué es lo que está pasando? Oh, se me parece a un cuchillo Únicamente para hacer eso Ay, paja ¿Qué cree el jueguito? ¿Que de un hachazo no se va a morir igual que con un cuchillazo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, basta Sí, tres tiros nomás Porque tiene cuatro A ver, acá va a ver Yo si le pego un hachazo a alguien se va a morir creo que peor Pero si le meto un cuchillazo a alguien por la espalda Y va, hasta podés hacer más fuerza para Para clavarle la hacha Bueno, entonces a este tipo hay que Pasarlo de otra forma Quizás Cuando ahora da la espalda me mando para allá Voy a guardar acá si no vuelvo Matar al tipo Ah, pero podría haber ahorrado una, vale No importa ¿En serio es la única forma? Ah, con el bate capaz No probé con el bate Sí, están re felices O capaz no debería esperarlo acá Ah, eso también Sí Pendejo de mierda Me está siguiendo No I Hola Rockbar ¿Cómo va? Yo le tiro crocer a alguien ¿No puedo prender fuego? ¿Un video? What the fuck Pobre nene Demacrado por un perro era eso Hay que matarlos a todos Bueno Bueno Tengo bastantes balas Últimas le cago a tiro Él debe tener la llave de esta puerta Y acá también está todo cerrado O sea que Sí, yo sí tengo que matar a este tipo Manqueando, manqueando Yo estoy haciendo lo mismo en este juego Así que, en todo caso Ah bueno, ok Listo No había funcionado No más No me digas No, no me sigan todos Qué mala sensación de que acabo de estar lleno de perros Pero es la única forma, ¿no? ¿Qué es eso? Ah, hay otro pibe Más pila Este juego debe estar auspiciado por Sony O por Energiza Duracell Consigo pila Mano poder No No Me quedo en esta ¿Te acordás de la pelea de perros? Del otro día Y ahí quedé No lo volvió a jugar Porque jugamos It takes two Con Masta Bien Él tiene una luz Sí Ok, eso no es bueno A ver si me puedo parar acá Que no me vea Y Shit, me vio No, pegaste Muy rápido Ay, Dios Pero él tiene un palo avanzado Así que nos podemos agarrar a combos ¿Matamos un segundo boss? Y listo Creo que ahí nos fuimos Porque ya era tarde Así que no fue mucho más Rato No sé hasta qué No sé hasta dónde estuviste vos Pero Quédate ahí Y si a todos estos pibes me los llevo ahí Por la duda Lo que pasa es que hay un cadáver Se van a asustar Acá hay un amigo y un cadáver Ah, pero no lo ven Ah, listo Pensé que lo iban a ver Acá hay otro pibe Me gusta igual lo de matar en sigilo Es entretenido ¿Eso era algo, no? Como una champaña, ¿no? ¿Qué es? Ah, capaz la puedo romper Y hacer que el tipo salga A ver Ese fue el último jefe que matamos Si mal no recuerdo yo En la caja herramienta Que te he cortado el piso Nos caímos un par de veces Estuvo bueno Y ahí quedamos Y esta semana es de push en WoW Así que Tudo que lo volvamos a jugar Hasta la semana que viene Aló, cocinero ¿Qué le pasó? No volvió más Ni me apareció acá tampoco Ahí viene Seguro Ahora que abrí la puerta Ahí está Se está moviendo otra vez ¿De ahí no me escucha? Sí Ah, pero él tiene una luz Uh, la puta madre No tendría que haber hecho eso Porque el otro no tenía luz Ay, va a girar antes Que yo llegué ¡Chin! ¿Cómo? ¿En qué universo Un palo de amasar Pega más que un hacha ¿Me querés decir? Concha Tu abuela Creo que le dio Voy a sacar al pibe de ahí Porque le pegué al pibe Me pareció Me pareció Porque lo tenía Como muy cerquita Vení, vení, vení Hay un perro ahí Oh, no, no, no No, 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 no No, no, no Oh, oh Ah, bueno, vienen Y me conocen Oh, ¿quién es usted? Llévenos Cualquier cosa es mejor que esta De hecho, sí Cualquier cosa sería mejor que te morfea un perro Por estar peleando con él ¿A dónde se mete el cocinero? Ah Yo quiero tener mi pelea de batazos De hecho, yo no tenía un bate Ah, ok No polvo, te pegaba El cocinero sabe Hay que usar madera, dijo Voy a hacer este ruido Cuando él venga Ay, pero a mí me gusta el hacha Un palo de amasar Es más poderoso que un hacha Anoté A todo esto Ahí viene No funcionó No, entonces me voy a parar ahí Uh, dio la vuelta Eso era lo que hacía Por eso tardaba en salir ¿Y por dónde va a ir ahora? No quiero ni saberlo bien Esos platos Seguro cocina a los pibes Estos enfermos Ay, cierto que me veía ahí No sé No sé ¿Será que el palo de amasar Tiene más DPS? Es más rápido No sé No entiendo Vino a entender Estoy más liviano El palo de amasar Pega más rápido No sé Voy con el bate Entonces, si ahí me ve Capaz mientras está en la cocina Pueda cruzar Hacia algún lugar Que no me vea Pero este me caga Porque va con una linterna El otro que maté Iba a oscuras Entonces no me ve Pero el otro tenía Un arma de fuego Era entendible Que me matara Antes de que yo lo mate Con un hacha Pero este no Es más Le parto el palo Amasar en ocho pedazos Con el hacha Mierda, sé Esto Hoy que me la acerqué Por atrás ahí Funcionó bastante bien No más que No más que ¿Qué pasó? Ah, no me lo contó Como sigilo Entonces no lo mató De una O algo así pasó Tira un palo Vamos a ver Corren Tampoco funciona Ay, Dios No, pero sí Acá me podría acercar Por atrás Qué carajo No tengo mucho rato Lo único Estaría bueno Que esto Esto lo atraiga Pero bueno No lo escucha Que no quiero usar Las balas Porque después Va a haber Perros Probablemente Y ahí cagué A cuánto haya perros Porque sí Esperaría Que un perro Se va más rápido Que yo Hay algo En el suelo ¿Es una llave Eso? Además tengo que Agarrar la llave De ahí Así nomás Y después Ver No No Por poco No llegué Ya fue Matado Eso sí Eso sí Eso sí Para ahorrar Para ahorrar balas Tengo que esperar Esa luz Uy, ya tarde Y me puedo sacar Corriendo Hasta que llego A la área Ahí adentro Nice Sí Tiene un palo de amasar Legendario Por eso Me pega así De obvio Eso ahí Juro que aparece Una llave Igual su luz Como que no llega Mucho No sé si no me conviene Dejarlo ahí Es como que me da Más visión Del mapa Mira What the fuck La cagué La cagué Yo igual Porque me Por apurarme Caminé En el área Corriendo Un camino Que lo sé Ni prenderlo Con la mecha ¿A qué le decís Mecha Al encendedor? Nunca se me ocurrió No No me deja agarrarlo Con la mano Esto Debe ser para llenar El farol El krosé Sí, debe ser para eso Debe ser para cargarle Esta cosa Que es de Uy, me colgué Esa cosa que es de Son las que se prenden Con un líquio adentro Porque si no Me dejaría usarlo En la mano Y no me da bola ¿Puedo ponerle El bat con krosé? No ¿El hacha? Tampoco Cierto La cámara Con estas Imágenes perturbadoras Pobre pibe Si hago así No, tampoco Prendí el bidón De krosé En el bolsillo Venga, prende pollo Venga, prende pollo ¿Venga, vení para acá? No 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 Concha Es su madre Me escuchó Ah, esa es otra forma Porque ahí no caminó hasta acá Ahora sí Pero antes no caminó hasta acá Pero la puta madre Es igual que el área de huevo Es una mentira Esta vez no la pisé Estoy segura Ahora, yo cuando estoy trabajando En el laboratorio Que es grande Si alguien abre la puerta Yo escucho Es como que esta gente ¿Va a caminar para acá o para allá? Ahí Voy a correr por acá Si puedo correr más rápido ¿Por qué volvió? Hijo de puta Dale, mierda Pa' concha De su madre Antes de llegar a las pilas Ahí voy a bajar la velocidad Se queda un buen rato ahí Mirando el guiso ese Que está haciendo ahí Ay, dudé mucho El tiempo da justo La puta que lo varió A ver si así puedo No Pero mira para allá Concha tu abuela Uy Nada Pero esta vez Iba a conseguirlo Me está cachándote Chata Voy a hacer lo que me dejó Rock Bueno, lo voy a cagarte ¿Qué pasa cuando está parado ahí? No es mala No, no Porque el Kroftz no me deja agarrarlo No me lo deja tener en la mano Así que La única forma de usarlo Es combinarlo con otras cosas No No con Tomá Chato, abuela Uh Comí a papá perro Se escucha Ese aro blanco Este es el rango Que ellos tienen Para escucharte Eso es una palanca Así Que seguramente Libera a los perros O algo por el estilo Así que Así que voy a venir Estoy a juntar con el otro Lo cómico Creo que no tenían la llave Ehm Ah Chavo, qué grito De suerte que tiene ¿Puedo poner la comida acá? No Ese aro blanco Es el rango Que ellos tienen De audición Pero vos te mueves Sobre el o blanco Y se pone rojo Y es que te escucho Bueno, vamos a dejar el cadáver Quiero ver ¿Qué es lo que hace Esa palanca? Ah Me estás jodiendo Que podría haberlo dejado Encerrado ahí Ah, pero igual No podía sacar al pibe No Sí Va a ser Con el shift A pesar de Que va en contra De todos los juegos Que hemos jugado Vamos despacito Así Pero hay una cocina Me la acerqué así Y me cagó Vení Te voy a juntar Con tus amigos Para que juegues Un ratito Vení Así pueden llorar Y gritar todos juntos Acá Hasta que Termine de matar A todos Y nos vayamos Pablo se quedó allá Solo Parece que No le gusta jugar Con los demás Más que lo sé Sí tiene que ser Para la Tiene que ser Para la cosa Seguro ¿Me cabía algo o no? Para esto Esta es la que estaba cerrada Ah, ya Está más cerrada He dejado He dejado la llave De Doug En la mesa No llego a escuchar Pero ya voy No, esta es la puerta Está cerrada Que es a donde Tengo que ir Donde me marca Así Vamos a usar el farol Porque tengo más Kerosene Que lo que tengo Ok Shit Pero pegale Mierda Esta hecha No sirve para nada Quedé hecha mierda Así que creo que Voy a dar reiniciar Sí Me faltan pedazos De mi cuerpo Voy a volver a cargar Porque acá me pegan Una vez Y adiós Pero ya que estoy Voy a ver Cómo tendría que pasar Por acá O sea Se supone que se me Tiene que ver ¿O no? ¿No? ¿What? Yo creo que se estaban Golpeando Yo al menos Intentaba hacer eso ¿Y ese de dónde salió? ¿Quién es este? ¿El que patrullaba Los pasillos? ¿Qué hace acá? ¿Quién te invitó? Dios mío Hay más fotos Bueno Y por esto Era conveniente Guardarlas Las balas Porque ahora parece Que se va a quedar ahí No me vio Ah Mierda Me asusté ¿Dónde fue? ¿Atravesó la pared? Ah, no Ahí está Vale, pegarle Uy La cama Los pibes No puedo romper Ninguno Otro cofreno Esto lleva a reiniciar Y sigo Oh Eso es feo Este está Este está re ciego Porque le caminé Por el frente No chiste Justo Justo Mira para allá Thank you No, me escuchó Bueno, igual Quería reiniciarlo Porque estaba cagada La piña Pero Vamos a llevar El cadáver Del cocinero Por acá Vamos a llevar Al pibe Con sus amigos Acá también Están las fotos Del tipo feo Ya he visto A Greg Lo voy a llevar Con Pablo Mejor Porque Pablo Está muy solo acá No, no tengo idea Donde está tu mamá Ojalá pudiera ayudarte Caramelo Me gustó Me gustó Me gustó Me gustó Este Ese que de repente Apareció acá Debe ser difícil Sacar a Chimben De pasar a un nivel Sin matar a nadie Fuera de que Es divertido Matar gente Ah Debe activar Yo entrando acá Debo activar Que el tipo Venga por acá Así que lo que puedo hacer Es matar a este Ahora que viene Para acá Y esconderlo acá Si es que viene Para acá Bueno ¿Y dónde fue? Creo que va Para la derecha Sí ¿Está bueno? El sonido es Es acorde A lo que está ocurriendo Totalmente ciego Ese tibano Chiste ¿Qué encontré? Fotos Un gato Va a hacer eso Sin importar lo que Pensé que era porque Habían descubierto El cadáver O salió el aviso Que descubrieron No cago No cago No cago No, definitivamente necesito matarlo Antes Y que me haga todo eso Una revista porno Radiografía del cráneo Voy a cuidadosamente a destrucciones sobre el cuidado de las mandíbulas de acero El voz de este nivel es un chabón con mandíbulas de acero Ok Creo que quedó mejor que hoy igual Lo puedo traer bien acá contra el borde Está como más oscurito ¿Luis con 20-21? Supongo que sí ¿Dónde viene la luz de acá? ¿Por qué no la puedo romper como otras luces? Toma Ah, capaz de acá afuera Debería haber con 20-21, sí Ah, mira que vamos a embalar Eh... Porque el azul La del año pasado lo hicieron virtual Así que no veo por qué no No te salió BlizzCon Sí, no sé, capaz como es modalidad virtual No la hagan Este año Tan mal año pasado Tenían que anunciar la expa de WoW ¿Y qué más había para anunciar? El día de los cuatro ¡Paren! Soy yo Bueno, es que no voy a fumar esto Porque no quiero volver a guardar el cadáver Es ahí Hago una cosa Esperemos esto Y cuando viene cambiando para acá Lo mato Tendría que haber matado al del pasillo también De hecho lo puedo matar cuando va al baño Oh, espera ¡Cállense! Ahí Alta traición igual Matarlo mientras está en el baño Pero no me importa Después me viene a complicar la vida Me encanta porque no ve La marca de sangre Que arrastrea a su amigo por ahí Listo Un problema menos Y ahora ¿Dónde está el El otro? Tengo que matar a todos En este nivel Hoy lo escuché pasar, creo ¿Puede ser? No Escucho algo, pero no sé Escuché algo Ahí viene Aquí Donde hay que descubrir el cadáver Nice Estoy junto con tu amigo Ya que lo estabas buscando Acá está Mira ¿Cómo le dijeron que se llamaba? ¿Pernila? Toma Sean amiguitos ahí Nos vemos Ah, pero este no lo puedo matar Sin hacer mucho lío Porque hay un perro Esa la revista porno Que no sé Para qué Lo agarré Porque es un asco Pero bueno ¿Ha? ¿Ichan California? Sino Un asco Esta murciélago de mierda Chill Ah, capaz me lo puedo acercar por ahí y lo mato Pero ahí sí puede ser que eso escuche el perro Ayer el famoso presentador de televisión Compartió en directo su visión sobre la eutanasia animal Ah, ¿qué eso hace? Dice que los va a matar Seguramente por lo secuestra para meterle a un pila de perro Maldito Si el perro me va a reescuchar, se lo mando ahí ¿Está de boca o no? ¿Qué son estas llaves que agarré? Manos de supervivencia, what the fuck Espera, entonces esto... ¿Esto lo agarré a un perro? Puede ser, ¿no? Bueno, yo intento Más acá, más acá, please El perro No, no quiero matar al perro Mátenme No voy a matar a un perro No me importa No me importa de qué tan malo sea No voy a matar al perro No tiene culpa De que lo hayan Entrenado así Si rompe esta, ¿viene? Sí Concha tu madre ¿Cómo que me vio así? Al fin Esto sí es una pelea De hacha y puño Voy a guardar porque ese perro me ve Yo no pienso matarlo Hasta cadáveres podemos ver en modo sigilo, pero Voy a guardar acá porque Es menos probable que alguien venga para acá Vamos a dejarlo por ahí Va, no sé si es menos probable porque hay ¿Por qué está esto acá? Bueno, dejámoslo ahí y recemos que no lo vean No hay nada más No hay nada más Pobre perrito ¿No cabe algo? No Sigo sin tener una llave de esa puerta ¿Y a dónde más tengo que ir? Ah, esta puerta Esta llave debe ser de la otra puerta Ese, ese círculo blanco es el que Hace que te vean Cierto Que puedo andar como quiera porque maté a todo el mundo Supuestamente Esta es la arena del perro O sea Acá donde matan Lo hacen matar Vamos a pasear Por acá Es el caramelo Estos están todos dormidos Pero en la que haga ruido Despierto todos ¿Puedo poner comida ahí? En el nivel anterior No sé Carajo la comida esa Pero bueno Porque también Llené un Coso de un perro Pero no 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 hizo nada Ah, claro No puede salir Porque la puerta está cerrada Ok Voy a tener que entrar A cada una de las celdas Con los perros Dormidillos Hola perro No me comas Please Vengo a buscar Este caramelo Que A vos te va a hacer mal A los dientes Así que me lo llevo Lo único que La próxima vez Que entre ahí Ese perro Va a estar como loco ¿Hay algo acá En esta celda? No Hola perrito Súper perro Bordeano No escuchan Que la celda Se les abre Bueno Ya está No sé Qué más tengo que hacer ¿Por qué gruñen todos? Parece que hay uno despierto Oh, Dios mío Oh, por Dios Qué mierda Está matando ¿Qué es esta música? Ay Un cuchillo Oh Oh, no Tiene un brazo En la boca ¿Qué es esto? Ah Si era un tipo Nomás La radiografía Tiene una mandíbula De metal O sea que si me la encuentro Me va a morrer ¿Puedo apagar esta luz? No Ay, Dios Santo ¿Esto se va por ahí? No Tampoco Bueno Acá vamos A morir Guardemos También hay una chimen De De guardar muy seguido No lo tengo De guardar todo el tiempo Acá debe estar el pibe Ah, sí, ahí está ¿Qué es esto? Una oreja Ok De un adolescente Vení Los perros Le van a escuchar Al pibe Eso va a ser Un problema Sí Lo escuchan Holy shit Menos mal Que está todo cerrado Sí, sí, sí Mirá como lo escuchan Ay, no Esta marca acá Sí ¿Quién es? No Yo esto lo voy a disparar Eso que tiene La bandida La metal Ya caché Ya caché ¿Se murió? Estaba electrificada La reja ¿Qué es ese ruido? Está comiendo Vamos, vamos, vamos Corre, pide, corre Que se acaba la comida Y cagamos Escucho un río Re contra Desagradable ¿Qué mierda es eso? Bueno, fue más fácil Matar a un boss Que a un cocinero Genial Está bien que Le disparé como ¿Cuántas balas Le tiré? Como ocho balas Menos mal Que guardé Las balas Bueno, listo Pero nunca he hecho acá A todo esto Yo todavía tengo que salir Y afuera Está lleno de gente Y de perros Me tengo que llevar A estos pibes Bueno A ver A ver si esto Sería para esto Sí Ay, me ponen nerviosas Que yo ahora entanto La de boca Yo te diría Pibe Que corras ¿Se cerró la puerta? Sí Vení, vení Viva la área Era Iris Bueno, a ver Ahora donde Mierda quedó El perro Guardamos de vuelta Porque Voy a morir Comida por perros Porque no los quiero matar Está ahí Voy a dormir Mamá, esa es la salida Porque se había derrumbado El túnel Por donde yo entré ¿Cuántos pibes son? Nueve Y afuera hay dos más Mierda Ah Está escuchando Estos boludos Que están acá gritando Vengan, mierda Vengan No se va a calmar nuca Ese perro Pero bueno Cuando le decís Se callen En serio A ver ahora Si se calma Está un perro Pobres Tienen miedo Qué horror Sigue moviéndose No me digas Que voy a tener que matar A un perro Yo Ay no No puedo Encima siempre Los juegos Hacen lo mismo Lo hacen Hacer ese rudito Que es re lastimero De cuando Le duele algo Y No lo soporto Tienen Wow Hay como unos Unos lobos Creo que hacen ese ruido También El Draenor Era los que había que matar Para Para farmear Una Para farmear No me acuerdo de qué Y Nada Era horrible Bueno Voy a probar Ahora sumo a morir En el intento Eso está guardadito Ahí Ah capaz Lo pueden cerrar Acá No Ay son dos Qué onda Por qué vienen Los pibes Mira A ver Por qué Por qué vienen Adiós Ay dios mío Se los comen Bueno No voy a sentir tan mal Entonces los tengo que matar Ah Alguien veo un bol de comida Capaz es con la comida Como la anterior Cómo mierda Mata a un perro O sea Tengo Tres balas No creo que alcance Una billetera Uy Es amigo De los otros También Esa es A la casa Del bar Y Nada No sé Oh Qué cara Enojado Parece que no le gustó Que Que Le saquen la foto Sargento Mira Mira la cara Del perro Ah porque Está atado Poder Está despierto ¿No? Ah no Ahí se durmió Bueno Ya fue Pero no puedo pasar Con los pibes Por acá Ay dios Bueno Ya fue Juego de mierda Y hizo el ruido Ese que no quería Que hiciera Después los pibes Los van a escuchar Pobre que estén Dormiendo Porque los pibes No van en sigilo Ay los pibes Gritan un montón Me va a escuchar El otro Ah Qué tortura Juego del orto Voy a guardar Porque yo no pienso Hacer eso otra vez Dios mío Espero que sea La última misión Porque No No pienso Hacer eso En ninguna otra misión Y este está Guardado ahí No pibe ¿Y cuándo habrá Esta sobre la otra También? No Acá vi un perro También o no Ay la Concha De tu madre Qué salto Que pegué La puta madre Bueno Bueno Por la duda Pasá de este lado Pobrecito Qué horror No hay preciso Más que no sé Pero no importa Tengo un montón No sé qué otra Parece que el juego Espera que uno Gaste más Luz Me asusté también Pero no tanto Como con el otro Él Está alto Está alto Ah ¿De dónde salí? Listo Esa es la entrada Creo Esa es la entrada Ni siquiera Tengo que saltar A los demás El problema Es que tengo Una piba Encerrada En una jaula Allá Que era la que Quería pasar Con el perro Y me jarené Porque corté la luz Bueno Ahora sí Vengan todos ¿Están todos amarillos? Sí Vamos Estos van a despertar A los perros de allá Ah Tengo que revisar Que tenga las puertas Cerradas ¿Ven? No había forma No podía pasar Por acá Sin matar a los perros Puta madre Bueno Capaz había una forma De encerrarlos Pero no No soy tan buena Haciendo eso Estoy muy mala jugando Por el perrito Bien Entonces ahora Voy a decirles Que esperen acá Déjenme pasar Dos quitos acá Y ve Chequea Que estén cerradas Las rejas Y que no haya nadie Reja cerrada Y reja cerrada Perfecto La santa La santa Aposta ¿Cuándo votaste? No lo vi en el chat No salía en el chat De hecho Supuestamente Creo que también está El jueguito del Heist Es el que pueden ir A atracar algo No entramos Ahí está Me faltó Bart No No griten No griten Estaba re concentrado Estaba re concentrado Obvio Si me faltó Alguno Y vaya Me los podría llevar Para afuera Estos Total En el chimen De rescatar Todos juntos Ya lo hice En otro En otra cosa Listo No falta ninguna Bueno Me falta que haya piba Andrea Encima Estaba metido En una jaula Vamos con la linterna Para ver mejor Hacia el frente Bebe Se quedan atrapados En el árbol Estos pibes Han soportado Todos Han peleado Contra perros Hasta con Pedófilos Han tenido que arreglar Pero no pueden Esquivar un árbol Está bien ¿Me puedo ir Y dejar a la piba ahí? Mira No Vamos a buscarla Voy a guardar Porque es muy difícil Y me voy a ir Sí Es cuando estoy Más concentrada Y no sé Y cómo se dan cuenta Porque no tengo cámara Pero bueno Supongo que es Por lo que estoy Haciendo en el juego Ah, el perro se durvió Nice Creo que por acá Se puede ¿Qué de acá? ¿Quién está ahí? Yo me callo Como si estuviera jugando Al famofobia Que me pueden escuchar Ah, este está ahí Ah, pero esa piba Va a gritar Bueno Apreté mal el botón Y me vio Me escuchó Y toda la bola ¿Quién robca? Ah Acá hay un monstruo La primera vez que caminé Por ahí Me lo Me hizo Mierda ¿Ves? ¿Se están jugando algo? No me sale en el chat Se supone que debería salir ahí Está dándome la espalda, ¿no? Porque eso sería el asunto Sí Está bueno Está bueno que todos Usemos las mismas armas Porque entonces No hay que preocuparse Por las balas Listo, Andrea Vámonos No sé cómo voy a abrir esto Pero Me está jodiendo Y la rompo con un hacha No tengo ninguna llave, ¿no? No veo No veo No veo ninguna llave, no Ah, esto No Hoy había dos Ahí donde entré hoy Que se derrumbó Hoy Hace como tres días Que jugué todo Y dije Bueno No sé A matarlos a todos ¿Será que las llaves las tiran ellos? ¿Quién está acá? Está bueno porque con esa área Podemos ver Quién está No, no tiene ya Este tiene la llave Mira, este hijo de puta Justo el que está De donde miran los demás Pero no tiene la interna A ver, un segundo Voy a intentar Voy a guardar Y Voy a ver si mato a este Y hago que solo venga El del arma Eso sería Eso sería ideal Porque entonces lo mato a él Que es el que debe tener la llave Y saco los pibes Y no tengo que matar Ningún otro perro más No funcionó Pero me disparó El que yo le quise Tirar el hachazo ¿No? ¿Qué? ¿Qué vio este? ¡Ay! Se mueve Se mueve Se mueve Nice Nice Eso ¿Dónde está? Ahí quedó 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 Más rápido Mi mierda Por ahí no es Mira por acá Bueno No sé por dónde está mirando Vamos a poner que para allá Mirá Tiene una llave Con un llavero De un cubo mágico ¿Se acuerdan de esa cosa? Ahora la pregunta del millón Es si el perro Los va a escuchar Por favor Decime que no ¿Cuántas veces hay que guardar Para sacar el otro chimen? A ver Vamos Dos Tose Yo no fumo Está mal fumar Esto no se hace Ahí está Me salió la chimel Sí, perdón No era mi intención ¿Qué te pasa a ver eso? Pero bueno Hay una chimel Fíjate con los creadores del juego La puta madre Le pegué una piña al pibe Regresa Acá Se va a quedar ¿Estás haciendo ahora? Ajá Cagamos Porque creo que me van a escuchar Bueno, vamos Ahora me voy a dejar acá Igual es lo mismo Porque si no me escuchan A mí me escuchan A los pibes Pasamos bien lejos Bien, vamos Ah, se frena Verás cuando putos Agarran, pibe Ah, no está Está encerrado No pasa nada Todos los niños Están a salvo Vea, voy a guardar Y vamos a ir a ver al monstruo Porque Porque la otra vez lo vi Por Smith Nada más Esto es un pozo Ahí se escucha Porque lo quiero ver Porque me cagó Morfando la otra vez No lo vi Debra ¿Me ve? Es terrible Encima el ruido Que hace Listo Quería ver eso Vámonos Mate a nueve personas Cinco caramelos Faltaron Ah, pero estaban Sobre trampas No, ni en pedo Entre ese perverte De la televisión Y esos locos Que se vestidos Como escuadros Ha sido una Muy divertida Nena Creo que va a ser complicado Ahora No hay trabajo Que maten a esos niños Solo por luchas O incluso Para entrenarlos Como pequeños Soledores De hecho Ellos eran Realmente joven Y esa antigua Mamá En el Ah, cierto Viejo La silla de ruedas ¿Qué pasó con ese? Tengo la sensación De haber visto Ese edificio Antes Ok Uh, mi amiga ¿Reparaste mi casa? Gracias Una tela en color Tengo tela en color En 1976 Mantén la boca Cerrada Porque estás Atrayendo Las moscas ¿Dónde estaba la luz? Prendete Mierda Cierto Mi gato ¿O no? La noche de policía Encontró el cuerpo Nuestro crío Compañero Paul Roger Junto al bosque De Gloomywood Ah, cierto El periodista Que lo maté No, mentira No lo maté No lo maté Porque cuando lo maté Me mataron Y tuve que reiniciar ¿O sí lo maté? Bueno, no sé Maté a tanta gente Que ya no va a correr Hay que ver Que quedó mi casita Un poco rota Pero bueno Pizza Después abre Que agarre Bueno, basta Siempre hago lo mismo Pelotudeo 80.000 horas Acá adentro Y tengo que ir por allá El baño no Porque hay ratas El libro En el En el Cosa para mi lugar Secreto Y La parte preferida De Rockbar Cuando el tipo No para de hacer Pero vamos a agarrar Todo para evitar Que eso pase Bien ¿Qué teníamos De este? De este Nivel No tengo nada De este nivel La carta Este es el viejo El viejo Es viejo Es viejo Viejo también Los ojos Celestes Panfleto este No sé ¿Y las cosas De este nivel? ¿Qué más puedo tener En la mano El diario No Esto no La foto No El libro este Tengo que ver Lo que me quede En la mano Por ahora es esto Pero no sé Uh, meto las balas Que de acá No De acá Ah, me están marcando Que vaya Al pavo Vamos ¿Qué es ese Rebeque? Pelé épicas Con ratas Jugamos al LOL ¿Cómo hacía? Siempre va a tomar algo Bueno Está bien ¿Vos me sigues Haciendo lo mismo Que hoy? Opa Cambiaba el Oso Llevo estirándome Los tejos Casi 15 años Bueno Pero al LOL Juegan los ñorratas Me va a decir Que no Eh Es esto Si ya Ya sé Lo que es Vená Vená Podemos cambiar La música acá Antes de ir a buscar Lo que ya sé Que es Cambió esto O no ¿Qué le pasó Al celular? Ah Qué importa Ahí está Música De resolver Misterios No La verdad Lo marca así Gigante Yo ya sabía Que era esto Uy El orfanato Donde vive mi padre Opa Lo mismo de allá Lo creo Qué pinta rara Tienen esos chavales No me digas Que estábamos En 1947 37 No Claro Estábamos Bien Rajemos Mira Él tiene tel en blanco y negro Yo tengo tel en color Y me lo regalaron Me lo regalaron Encima ¡Vamos! Tienes un raro